Bien, partiendo de que sé que sois unas máquinas y que no vais a perder el equilibrio y caeros al suelo ahora mismo desde ahí, aunque está, ¿cómo te llamas? Está entre dos aguas, da igual, no pasa nada, no pasa nada, Alberto. Vamos a ver, solamente es una cosa muy sencilla. Luego durante el curso iremos viendo que aunque hay cosas que todo el mundo tiene claras, como por ejemplo, ¿dónde está nuestra mano izquierda y dónde está nuestra mano derecha? Algunas veces uno dice, bueno, es que hoy mi derecha va a ser esta, hoy mi izquierda va a ser esta, porque nos confundimos, ¿no? Pero hay cosas muy sencillas, como por ejemplo, si os pregunto, ¿dónde está el dedo índice de vuestra mano derecha? Perfecto. Algunos aciertas, no, podéis dejarlo, dejarlo. ¿Y el dedo índice de vuestra mano izquierda? Bueno, pues con los dos dedos índice, por favor, ¿podríais tocaros la punta de la nariz? Ni más arriba ni más abajo, la punta de la nariz. La punta, la punta de la nariz. Bien, muy bien. La punta de la nariz. Bien. Sí, sí. Y ahora, ¿podríais en cada lado tocaros el lóbulo de la oreja de ese lado? El lóbulo. ¿Eh? No, no, no. Ese es bueno, no. Con la punta del dedo índice. Bien, está bien. Sí, sí. No, sencillo. Bien. Os estáis tocando en un punto determinado. Pues ahora me gustaría... Lo voy a complicar un poco. Con el dedo índice de la mano derecha seríais capaces de tocaros el punto articular más cercano que veáis de el codo izquierdo. Índice de la mano derecha, punto articular del codo izquierdo. Que a nadie se le ocurre tocarse aquí, aunque el hueso pertenece al codo, ¿no? Vaya, el hueso luego está... al final está el codo, ¿no? Os tocáis el punto articular aquí. Muy bien. Y ahora, él con la otra mano. Perfecto. Bien, bien, bien. Oye, os veo muy aplicados. Que por lo menos las articulaciones del cuerpo sí las sabéis. Como por ejemplo... Lucía, tú hiciste esto el año pasado, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, con el dedo índice del lado derecho, quiero que os toquéis el punto articular del tobillo de la pierna derecha y con el dedo índice de la mano izquierda, el tobillo de la pierna izquierda. Bien, bien. Cuidado, no os caigáis, ¿eh? Bien, bien. Ya que estáis ahí, aprovechando que estáis... Eh, lo habéis hecho bien. Aprovechando que estáis agachados, por favor, tocaros el punto articular de la rodilla. Dedo índice, punto articular de la rodilla con cada lado. Perfecto. O sea, veo que tenéis unos conceptos anatómicos bastante... No habéis tenido que copiaros mucho para esto, ¿eh? Bien, ahora podéis tocaros el punto articular de la cadera. 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 Vamos a ver, muy bien. Muy bien, ya que tenemos todo el punto articular de no se sabe qué, porque una articulación une dos huesos y articulan un movimiento, ¿me podéis decir qué es lo que articula lo que os estáis tocando? Eso no es la cadera. Eso no es la cadera. Lo que os estáis tocando es la espina ilíaca. Anterosuperior derecha y anterosuperior izquierda. La cadera, punto articular de la cadera, donde está el movimiento, es aquí, en medio del culo, y es donde está el movimiento, es articular. ¿Vale? Lo digo para que es una tontería.